Muy buenas gentes, escuelves a los mandos en un nuevo episodio del gameplay de Subnautica Below Zero Bienvenidos otra vez a Zero, aquí estamos en Zero otra vez en Quavi, en el Quavi helado Y en el episodio de hoy gente toca ya descansar un poco, relajarse y crearnos nuestra primera base Nos haremos nuestro imperio en el mar y viviremos felices como la sirenita Bueno, la sirenita no vivía feliz porque se quería pirar, pero nosotros también Pero tenía una casa y nosotros hoy nos vamos a hacer la nuestra Vale gente, pues aquí estamos en nuestro mini reducto, nuestra base temporal Y hoy como digo nos vamos a hacer nuestra propia base Y lo que tenemos que hacer primero es el famoso termómetro de oído Sí señor, si no sabéis por qué es el termómetro de oído pues es que no habéis visto mi serie original de Subnautica Vale, digo yo que estará aquí en herramientas, aquí lo tenemos Ah, este es el detector este de minerales que me ha dicho el amigo Foxy que parece muy molón pero que es una mierda al final O sea que no nos lo haremos en un principio Lo haré por verlo pero no le daré prioridad Aquí está el termómetro de oído Que lo llaman en el juego de manera estúpida Constructor de hábitats, esto es un termómetro de oído Construye compartimentos de hábitat y accesorios a partir de materia prima Nos hace falta kit de cableado, batería y chip de ordenador Vale, creo que tenemos para hacernos todo Kit de cableado, ¿dónde? Esto es bien aquí, ¿no? Sí Vale, la batería me faltan las plantas que las dejé fuera creo Me estoy muriendo de sed por cierto ¿Qué pasa? Ah, sí, sí, eso ya lo sé Vale, mira, ya me puedo hacer el kit de cableado Kit de cableado Kit de cableado Esto necesita... ¡Ostras, tío! Pues de estas mierdas he visto muy pocas Y el alambre, vamos a hacernos el alambre Me falta entonces una muestra de placa de coral Y dos de planta de cinta ¿Dónde tengo la planta de cinta? La tengo fuera creo Necesitamos las muestras de coral, gente Vale, vamos a pillar entonces esto Que me hacen falta dos para la batería ¿Y qué más? La plata El resto nada Y le vamos a meter... ¿Qué es? Ah, el kit de afeitado, mira Yo qué sé ¿Pero cómo será afeitar negada si es una chica? Tengo mucha plata El litio en principio no lo vamos a usar Pero... ¡Uf! Es súper importante Vale, lo dejamos ahí Si no me craftearé el titanio en mierdas varias Para que no ocupe sitio Ya está Porque eso lo vamos a usar Lo vamos a necesitar en cualquier momento Le voy a dar otra vez Y me voy a beber el agua Consumir Me debería beber el bebido El agua super cheta Nos vamos a hacer el otro de agua Del aerogel Del aer... ¡Ay no! ¿Cómo se llama? Aeroglobo No sé por qué lo llamo aerogel A ver, hazte el agua con esta El agua cutre Con el aero... ¿Cómo se llamaba ese pavo? Nunca me acuerdo Aerosaco Aerosaco, eso es Aerosaco Vale Y nos bebemos el agua esta Ya estamos casi bastante bien Por cierto que me habéis dicho Que esto se puede plantar En la maceta de mierda aquella La que cogí La cutre aquella Con lo cual genial Porque no sé si hay macetas grandes en este Es raro que no tuvieran allí Bueno Nos vamos ahora por la placa de coral Tenemos una... Vale, no, no, no Me voy a hacer para hacer sitio La batería, ¿vale? No, aquí no es Aquí está, batería Vale, perfecto Más hueco que hacemos Y vamos crafteando cosas El azufre es súper importante Y ahora nos falta la placa de coral Nos falta una Pero es que yo no tengo ubicada esta mugre Estamos un poco fastidiados ¿Eso qué es la señora? No sé A ver, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasaba ahí? ¿Por qué me marcaba esto? Algo marcaba Esto... Anemona de mandíbula escamosa La anemona de mandíbula escamosa Crece en aguas poco profundas Con buena exposición a la luz solar Y vive en simbiosis con otras especies de algas Que habitan sobre su tronco Estas algas prosperan al sol Y crean un fino manto escamoso de bacterias Alrededor de la estructura de la anemona Conforme se alimentan de otros microorganismos Que se filtran por las aguas circundantes Vale ¿Estas mierdas dónde suelen estar? Pero así como en el primer subnáutico había visto Montones de esas De las movidas esas Aquí no he visto un mojón No sé si es que no están en este bioma O si no son tan comunes Pero... Mira que recogí aquella Porque sabía que las iba a necesitar Lo curioso es que tenemos hongo ácido a saco Que antes era para baterías Y ahora... No tenemos movidas de estas, gente Y se hace de noche Son todas buenas noticias, eh Esos de ahí rojos me valen A ver, voy a pillar oxígeno aquí ¿Esto me vale? No, eso es muy pequeño, tío Eso no lo va a coger, eh Esto no... No, está cogiendo el hongo No me digas... No, tío Monos no Monos no Quita... ¿Cómo quito esto de la mano? Con la... Con la... Con la botonera Con el click de... No Con... No, 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 no No me mires, ni me mires Me largo, gente Paso de su rollo De juego de mierda ¿Será posible que esta M Sea tan difícil de encontrar, tío? Que era súper común en el otro No molas, eh, Ciro ¿Qué vienes? Que no tengo nada en la mano No me robes, eh No me robes que te llevas un bofetón ¡Eh! Ahí hay una La he encontrado Es esta, creo Dios, es que están súper solo esto Dámela Madre del señor Pero que no hay más Bueno, ahí hay otra, mira Me la voy a llevar, eh Píllala Es que está súper... Es que en el otro eran súper, súper abundantes estas movidas, eh Mira, allí creo que hay otra Pero están los tiburones murgas estos A ver, vamos a intentar ir Porque así me llevo pares Están estos pesados Sí, 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 ahí tenemos otra No sé si me entrara Por cierto A ver Sí, sí que me entra Venga ¡Eh, eh, eh, la he perdido de vista! Ah, está aquí ¡Uy, va! ¿Qué pasa, tío? No, 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 no Dale al 5 ¿Cómo es que se abre esto? ¡Yuhuu! ¡Ay! Vaya cabezazo Imagínate que sales con la mierda esa Y mueres aplastado Te muere aplastada la cabeza De un cabezazo al rollo Ese sería el momento más humillante de la historia De la exploración alienígena Oye, no hemos escaneado al mirón Que era como súper importante en el primero Dale ahí, venga Porque era el que filtraba toda la movida, ¿no? Pez ar... Mirón ártico Ah, es diferente Sí, es más grisáceo El otro era muy, muy azul Un pez de presa rápido que se camufla con el hielo Al igual que el mirón común Es rápido y relativamente inteligente Permitiéndole sobrevivir en grandes grupos Notas de investigador Disconformidad con el nombre autogenerado Sugerencia y el ojo Qué bueno Evaluación comestible Y el ojo lo quiere llamar Claro, es que el otro mirón No era así No era... Claro, este es el ártico Y el ojo lo quiere llamar Cortana Mola Ven, y el ojo Y ahora ya que estamos fuera Tenemos que ir eligiendo ¿Cómo vamos a construir nosotros En este lecho de mierda? Que es súper abrupto ¿Yo cómo hago para hacerme una base por aquí? Pues irá en esta zona, creo yo, ¿eh? Pero es que esto... No sé, yo lo veo un poco complicado, ¿no? De construir aquí Igual más allá Por aquí Intentaré hacerlo por aquí Ni que sea tenemos esta pequeña base Este pequeño lecho así ¿Qué pasa? ¡Ca en la nieve! ¡Ah, que está granizando! ¡Qué bueno! Está granizando y se filtra el granizo A través del agua, claro ¡Qué bueno! ¡Qué chulo! Mola, mola, mola Vale, pues ahora sí Tenemos ya para hacernos esto seguro Vamos a hacernos la... No, aquí no era El chip de ordenador No tengo más oro, ¿eh? Lo del oro va a ser complicado Tendremos que ir a otros biomas Y nos vamos a hacer ya el carajo este Porque es súper importante ¿Y esto de mejoras del Seatrock? ¡Buah! Para eso aún estoy muy lejos Y el termo Tenemos para hacernos el termo también Receptáculo de almacenamiento aislado Para bebidas Y la máscara La máscara creo que me la puedo hacer, ¿eh? Porque tengo bastante plata Para el kit de cableados normal ¡Eh! La brújula también me mola ¡Buf! Muchas cosas ya, ¿eh? Vale Vamos a hacernos el termómetro de oído primero Y espero que el mono no me lo robe Vale Vale Sí Ya, por eso me lo hice Dice Que lista eres, Cortana Es una cachonda Cortana No, no hay diversión Dice Vale Pues como vamos a estar todo tranqui Nos lo vamos a poner en el 3 Y vamos a estar construyendo así Súper feliz Me voy a hacer kit de cableados con esto Porque gastaremos la plata Y yo creo que la plata Para kit de cableado Y bueno Seguramente para algo más Pero nos lo vamos a hacer, ¿eh? Así ahorro un poco de espacio Esto lo vamos a necesitar Pero como siempre Igual que el Igual que el alambre este El alambre de cobre Venga, me lo voy a hacer otra vez Y así ahorramos Mira, me puedo hacer chip de ordenador ya Me queda uno de oro ¿Me haré el chip de ordenador? Creo que sí Me lo voy a hacer Venga, me lo voy a hacer Porque lo vamos a necesitar 100% seguro Necesitamos comer y todo Ya estamos un poco famélicos Pero bueno En principio ¿Qué me interesaba? La máscara Goma de silicona y fibra ¿Cómo se hacía esto? Esto está chupado, ¿eh? Sí, sí, esto está chupado Nos vamos a hacer la máscara Me pide bit de esa Tenía una flotando por aquí, ¿no? Allí, mírala ¿Qué pasa, tío? ¿Hay un terremoto aquí o qué? ¿Estos de cuántos eran? ¿Dos? Bueno, y luego tenemos que pillar La que es verde también Me llega el espacio alimentario Uf, es que es muy grande esta mierda Nos vamos a comer un poquito Y luego pillamos eso Y nos crafteamos la movida esta La máscara nueva Porque para profundidades de más abajo ¿Dónde era esto? Aquí Nos va a valer Nos va a ser súper útil, ¿eh? Vale, nos comemos estos bichos Comer, comer ¿Y esto cuánto ocupa? Cuatro ¿Cuántas necesito de aquellas? Ojo, tío No, espérate Que esto lo hago así, claro Ahora me puedo hacer La goma Vale, perfecto Hago la goma Y ahora pillamos lo otro Esto me ocupará un bloque solo Vale, entonces pillamos de estas también Dale Con dos me llegará, ¿no? Sí, es que esto ocupa un riñón No me voy a cargar Porque es un recurso todo fácil de conseguir Y no vamos a hacer el tontón así Sigue granizando Está guapísimo el rollo, ¿eh? Me encanta cómo se filtra el granizo Vale, dos aguazas más para la señorita Y estamos a full ahora Ahora perfecto Entonces, ¿qué me iba a hacer? La máscara Aquí está, fibra ¿Cuántas puedo hacerme? Porque si no me hago dos ya No, ya está Máscara de oxígeno Sí, la que recicla Vale, esta es la buena, ¿no? Vale, nos vamos a poner Bucear libremente durante más tiempo Al reciclar el aire De manera más eficiente En profundidades considerables Respira la libertad Breathe the freedom Madre mía, la Cortana Es una inspiradora Te dice unas cosas tan bonitas Ya no me acuerdo si Siri era tan amable Mira, se la ha puesto sola ya, ¿eh? Se la pone sola Bueno, claro, es que no teníamos nada Creo que en esta ranura ¿Y esto qué era? Tenemos el traje Los guantes Vale, pues ahora sí Después de cinco milenios Nos vamos a hacer nuestras movidas ¿Vale? Vamos a coger el constructor Usar ¡Uh! 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 ¡Qué pasada! Mide la temperatura del cráneo A ver, ¿cómo era esto? Usar Aquí estamos ¡Uff! Vale, una sala Multiusos, por favor Mira, 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 mira ¿Dónde dije que iba a construir? Allí detrás ¡Uh! ¡Uh! No veo un carajo con esto Ahí No, yo dónde dije Allí, 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 allí Aquí Sí, sí, aquí, aquí Además es que hacia esta zona No hemos explorado nada Y me interesa La voy a poner en el medio, así No hay nada ahí, ¿no? Vale, dale ¡Tu, tu, 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 tu Queda perfecto ahí, ¿eh? Y ahora habrá que hacerle una Menos uno De la integridad Vale, esto ya me acuerdo Era una Era una movida Es verdad Que se inundaba todo Qué desastre Ya no me acuerdo Cancelar Usar Y ahora tengo que ponerle una escotilla a esto Tenemos que ponerle paneles solares también a ver como la una entrada a mi sitio de esto necesito cuarzo cuarzo y titanio básicamente para todo esto necesito titanio mira plomo plomo para él no cuál era el refuerzo no si para el cimiento ostras es que esto ya era una liada voy a hacer una base pequeñita porque si no hay que estar reforzando la bueno eso lo digo ahora y hay que buscar mucho plomo y mucho litio y no sé cuál es más abundante luego ya elegiremos vale pues cuarzo y titanio vamos a ver hay un pez muerto ahí se lo debe de tirar yo mira aquí tenemos cuarzo un montón de cubre tengo cuarzo y titanio no voy a llenarme de cuarzo y de titanio todo lo que pueda y luego ya nos haremos una taquilla adentro vale más titanio y aquí no hay cuarzo vamos a ver en la taquilla de dentro no 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 hace falta porque no me avisas antes estás haciendo una descuidada eh amiga vale tenemos la taquilla ahí tengo que hacerme lo de la energía porque si no no hay oxígeno es verdad esto era así vale me pilla de esto de esto de esto cuarzo 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 y cómo era lo otro a ver déjame ver dale al termómetro de oído este cobre necesito cobre también para esto lo de térmico tendría que traerlo desde aquel bioma y es una liada y tenemos para hacernos el bioreactor sólo me falta aceite ya me lo puedo hacer ojo con esto que no estaba nada mal y las macetas y no la maceta la maceta maceta básica maceta de lujo ocupan lo mismo bueno gastan lo mismo quiero decir y las mejoras no no pide diamantes ni de coña esto como era sólo titanio vale perfecto el tocadiscos tendremos que hacernos un fabricador también y un cargador de baterías ya empiezo a quererme hacérmelo todo en un momento vale me digo el centro de la sala lo voy a dejar despejado por si quiero ponerle un bioreactor aquí que más hay esto es atrezo todo o la cama no me acuerdo si valía para algo en específico lo que decía para el bioreactor debería guardar ahí se va a acabar la plata esto pide plata no esto pide esto en principio me lo voy a poner porque piden materiales relativamente sencillos de conseguir vale yo creo que así nos llega nos llega ni que sea para estar dentro del rollo y que sea habitable ostras tengo que hacerme la escotilla primero usar plantarle una escotilla y maja no va sí 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 que va pero ha quedado mal orientado tío negada negada ya estamos haciendo chapuzas tenía que dar en este medio así para que fuera justo hacia allá adiós dios a ver polo ahí no 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 me he equivocado perdona hay átelo vale no no cancela porque haces dos seguidos ahora porque tenéis este vicio ahora vale y ahora vamos a ponerle las orejitas ponle las orejitas pero pónselas no pero pónselas medio ni que sean poco derechas pero pero no pero lo que esto queda muy feo así torcido parecemos unos chapuzas negada eres una chapucera espérate ha quedado bien all primary systems online vale ya tiene energía esto podemos entrar y bienvenido a bordo capitán sí señor ya me están tratando con el respeto con el que me merezco vale deberíamos poner algo para mirar por aquí pero no sé yo si merece la pena va lo siguiente armarios pero segurísimo hay armarios vale armario tal que así en la entrada queda un poco abrupto no mejor aquí intenta ganarle todo el espacio que puedas y como hago para que quede paralelo esto yo creo que así está bastante bien me voy a hacer dos ya eh porque esto esto es la la salvación de todo superviviente pero no vayas tan rápido ahí 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 lo tenemos ahí lo tenemos vale una pared entera venga cuánto cuánto me queda de no puedo sacar esto titanio me queda poquito titanio vale me voy a refrenar aunque me apetece llenarlas mucho más vamos a meter así a saco esto en principio no lo necesito espérate con el chip porque igual bueno el chip en principio lo voy a guardar el kit de cableado el azufre si lo voy a guardar todo menos los materiales básicos el litio también esto me lo voy a quedar porque me voy a hacer una maceta pero ya vale así estamos guay siguiente lo que decía una maceta no 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 la maceta se hace en el en el termómetro de oído usar 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 cual me hago la básica o la elegante cuestan igual digo yo que seremos pues me gusta más fíjate lo que te digo me gusta más la básica que la elegante de elegante no me tiene nada entiendo que se puede plantar en las dos el melón este no era el elegante para ser overkill que esta parece pequeñita como que rotar se puede girar así mira y esto qué sentido tiene si es circular bueno yo que sé ahora vamos a ver la elegante ostras iba a decir es más grande no hace una cosa un poco rara aquí la voy a poner de este lado ahí ahí en la entrada para que nos dé oxígeno bien pegadita y háztela y ahora cómo era para poner la mugre está aquí desmontar a mira vale cambiar contenedor ya está y porque está así en gris está creciendo esto está pequeñito 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 esto creo que había pegarle un cuchillazo y quedaba pequeño y lo volvía a crecer entiendo bueno si no nos haremos otra de momento sólo tenemos uno iremos multiplicando esa comida para tenerla aunque es un poco grande de llevar en el inventario y no me gusta vale siguiente creo que me lo he gastado prácticamente todo que podemos hacer aquí ponemos unos cristales para ver al exterior ventana mira sí sí podemos poner aquí hacia este lado puedo mirar y hacia este lado lo que pasa que a lo mejor me interesa ampliar la base hacia ahí siempre de frente con lo cual entiendo que no es bueno poner justo un cristal aquí porque si tú quieres que sea algo recto no queda más natural yo creo que sea aquí bueno vamos a construirlo aquí venga qué pasa no tengo vidrio me dice si tengo un montón no te pide esta mierda a es vidrio no cuarzo claro hay que hay que craftearlo a lo que me recuerda que antes de hacer esta chorrada tenemos que hacer un fabricador que lo vamos a poner aquí porque como lo que decía a tener aquí a los lados me parece normal porque tú si hago una desviación por aquí no tiene sentido si hago ventanas por aquí sí que tendría sentido pero lo más natural es que tú antes hacia adelante y aquí haya caminos y haya ventanas no digo yo entonces esta va a ser la pared del fabricador del del de baterías y de todo el rollo vamos a ver cuánto pedía todo eso el fabricador nos falta uno de cobre uno de cobre ya lo tendríamos tengo cobre aquí no tengo cobre me quedaba un montón en la taquilla voy a voy a coger un momento es de noche ya pero bueno estamos en casa aquí no nos ataca nadie como venga un mono y me robe el carajo del termómetro de oído me da algo así aprovecho también para hacer la mudanza y traernos todas las guarrerías estas de aquí mira cobre y esto me lo voy a llevar también porque es súper súper útil lo de las plantas estas de cinta mira es que tengo cobre plata y sal creo que era voy a aprovechar para irme lleno ya que venimos aquí bueno para irme lleno o muy lleno según se mire vamos a llevar titanio porque es como muy básico y nos va a pedir en cualquier segundo y necesito hacerme el el rollo esmaltado vale por el resto estaremos bastante bien la primera vez que fui a somnáutica me hice el tubo pequeñito quedaba un poco de asco aquello como base esto ya es una base porque aquí puedes echarte una siesta puedes dormir y tal aunque me gustaría hacerme una más para allá y tener una sala donde hacer mis mierdas y otra sala donde dormir donde sea la habitación vale vamos a dejarnos de qué rollos vamos a hacer esto que es súper súper importante lo voy a poner en el medio no lo voy a poner aquí venga ahí ahí queda guay fabricador sí señor ya tenemos el nuestro propio ya está cancélalo vale entonces que nos vamos a hacer ahora el vidrio esmaltado este bueno esmaltado lo esmaltado era el top top el vidrio normal y esto lo quería ostras que me pedía tres para hacer una ventana de esas creo no pides ni nada campeón a ver a mira que ya está puesta a mí no ya está integrada en la base menos uno tras ya lo estamos liando tío jo pero es que está molón ver la parte de fuera así es muy molón podemos poner taquillas encima del vidrio no no se puede bueno no se queda muy molón lo que decía dos para abrir dos para mirar y estas que además tienen tienen como hasta otra pinta ya el juego más o menos te invita a que esto sea no sé zona de paso no porque es que son diferentes no sé pero queda súper chulo de ver así para el siguiente movida que nos vamos a hacer no nos vamos a cocinar el pescado este para beber y luego ya pillaremos otros para cocinar no así energía 65 de 75 de momento se alimenta bien o sea que estaremos guay vale vemos me interesa también el cargador de baterías pero es que es un poco caro algo más que tengamos importante que hacer ya está ya está ya está cayéndose el mundo aquí tío qué pasa otra vez que es la época del granizo esta estamos en la estación del granizo vamos a mirar ya equipo vale ya paso del termómetro de oído un momento y vamos a ver ya que necesitamos para esto esto ojo con esto chip de ordenador lingote de titanio y aceite yo creo que es bastante y si lo tenemos ahí asequible como era el aceite con la vid roja esto es muy fácil el chip tengo uno no voy a voy a meter todo ya aquí si el chip tengo uno veis hice muy bien en guardarme son las plantas estas esto me me tengo que guardar alguna para plantarla porque la queremos reproducir no obviamente jo tío también esto es un engaño cómo puede ser que una taquilla tenga menos que el inventario del personaje esto no tiene mucho sentido no ya tenemos el típico bolsillo mágico rollo de oramón vale estamos bien sólo llevamos equipo ojo con la integridad estructural de la base que se me va a olvidar y vamos a tener inundaciones como siempre pues me interesa la movida esta voy a intentar hacerme con ella lingote de titanio yo creo que va bien a crafte a uno voy a ir un momento ahí me suena un montón no creo que lo haya usado porque de momento no hemos hecho nada súper cheto de esto que te pide lingote de titanio mucho menos de los de plastia cero pero yo creo que me había hecho uno tendremos que hacernos una graviesfera también para no tener que estar pescando nosotros así con la mano que ya las atraiga a todos los peces y luego los podemos freír tranquilamente a ver si me hago la el aparato ese nuevo que me habéis dicho que destruye las cosas y recuperas material porque me parece súper fundamental tener las taquillas por ahí dispersadas es un coñazo si tenemos dos de titanio dos lingotes de titanio con lo cual pues genial lo voy a llevar todo a ver si me entra si me entra y nos piramos ya para la base pues bombo a jazz de momento esto ya no lo vamos a usar eh cuatro episodios o cinco bastante guay la verdad hogar dulce hogar porque no me dice lo de welcome on board captain ya no hay respeto eh pues negada te vas a poner las botas te vas a pegar un banquete de pescado que se te va a quitar las ganas de comer sardina en tu vida mira para adentro para adentro para adentro venga otro vas te vas a poner toda fondona venga más y no sabes que nos ha subido el agua con lo cual todo genial vale como era este mojón entonces aceite chip de ordenador me falta el aceite que era con la movida roja estamos un poco lejos del bioma ese es lo único que no me gusta de la ubicación de la base bueno pues habrá que hacer un poco de cardio porque yo paso de gastar la batería del carajo este casi no me queda hay que ahorrar que negada se está poniendo un poco fondona eh que era eso me ha salido algo para escanear tío pasa que como esto a veces pilla como a 100 kilómetros era esto si es esto en el uno planta luna vale bonito bonito nombre planta luna la planta luna crece en aguas poco profundas sus ramas crecen a partir de un tronco central y dan lugar a cámaras de naturaleza irregular y rudimentaria si una de las ramas muera sufre daños las cámaras de sus otras ramas reciclarán sus nutrientes me suena un montón del error del uno este también con el tiempo una nueva cámara surge en su lugar la vida se abre camino buen parque jurásico siempre lo digo pero gg por la frase pues lo de la placa esa quita esto no vaya a ser que venga un mono lo de la placa esa de coral de m tío va a ser un mojón aunque luego ya no necesitabas más pero la han puesto como muy escasa normal porque aquello era una chetada vamos a llevarnos todo lo que pueda de esto para una vez que tengo el inventario vacío me lo voy a llevar todo y ni que sea lo dejo flotando allí porque mira ya está lleno bueno es que tenía bastante mierda aún vale pero nos llevamos unas cuantas eh debería ir pillando otra vez todas las mierdas que me encuentre porque nos hemos gastado bastante material y todo el stock que teníamos digamos nos lo hemos fundido gente y se ve súper guay eh miráis porque no se podrá hacer un tubo no no se puede no sé por qué me lo pregunto molaba que se pudiera hacer un tubo desde esto a esto y tenerlo todo conectado pero no se puede no lo ha diseñado y lo mans no es gracias 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 esta no es siri esta es otra bueno no es cortana es otra no lo ha diseñado y lo max esto no esto no es reciclable no no se puede reciclar el otro lado vale entonces nos hacemos el aceite cuántos pedía para hacer uno me voy a hacer todo el aceite del mundo gente porque esto si no ocupa un riñón y el aceite yo que sé para algo nos valdrá para freírnos el pescado o algo así siempre me hace gracia que el pescado no te lo fríes se lo hace ahí en el rollo ese en cambio haces aceite no vale tenemos una litra de aceite todo guapa eh y por qué no sale la botella sale la gota con lo guapa que está la cosa que te crafteas ahí y te ponen una gota en vez de una botella como el agua bueno yo que sé cuando me contrate la gente es un náutica ya cambiaré yo estas cosas bahía de vehículos móvil fabrica vehículos a partir de materia prima y ahora nos soltará el rollo cortana o sea que hay que estar un poquillo atentos este tarda bastante en hacerlo porque es un bicharraco que salen los drones muy guapo de lo más chulo que hay eh mucha imaginación esta gente dios cortana porque me dejas quedar mal siempre yo vengo a decir que ahora iba a hablar ella y desplegar bahía de vehículos ya 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 lo sé pero le doy ya o como vale en el 3 la tengo y como se le da ahí está vamos a subirnos a ver qué tenemos todo guapo me encanta esta parte con los drones cuando hacen los rollos eh por qué por qué está haciendo este rollo así porque estamos rodeados por los drones son cuatro igual que en el uno vamos allá a ver qué podemos hacer vehículos y han cambiado la interfaz esto no era así antes sólo puedo hacer el seatrack que me pide un lingote de titanio un kit de cableado tres de plomo y célula de energía y dos de vidrio creo que lo tenemos todo gente creo que lo tenemos todo y de cableado son dos de plata el vidrio es bastante fácil que es con el cuarzo plomo tenemos por ahí 13 es verdad que ya lo había visto yo tenemos tres creo y célula de energía creo que la podemos hacer creo que es con dos baterías me falta saber si tengo tres de plomo dos de plata si tres de plomo dos de plata y célula de energía vamos a mirarlo me estoy cagando de frío por cierto bájate bájate oye qué mierda no podemos estar mucho tiempo ahí admira se frota las manos negada para entrar en calor vale tenemos que de cableado tres de plomo sólo me falta realmente la célula de energía que como se hacía esa mugre célula de energía dos baterías y silicona lo podemos hacer también gente muy buenas noticias se lo podemos hacer en el siguiente episodio tendremos seatrack yo creo vale gente pues hasta aquí tenemos base tenemos hogar hemos avanzado un montón en un episodio llevamos acumulando tantas recetas que hemos pegado un tirón brutal en la serie mirad qué chula la base está quedando muy guapa con nuestra ventanita en una zona así apacible queda súper bonito y en el siguiente episodio haremos el seatrack y intentaremos explorar un poquito el nuevo mapa de cuavi pero como digo eso será en el siguiente nos vemos en el próximo episodio pásatelo bien adiós